El reclamo es por un estado de abandono que tiene esta calle hace muchos años, pero sobre todo este año se agudizó un montón. Y tenemos cortes, pozos gigantes en la ruta, pasa agua en cantidad, no se puede transitar y no tenemos banquinas, no tenemos mantenimiento de nada. Cada día está más rota la ruta, no podemos transitar y tenemos no solamente los vecinos que estamos reclamando, sino que tenemos tres colegios que vienen niños todos los días, adolescentes y jóvenes. Tenemos tres clubes de fútbol que también vienen y es una circulación de motos, bicicletas, autos, camiones de empresas que están radicadas acá en la zona y cada día es más difícil poder transitar. Hay golpes, caídas, fracturas, pasa de todo y no tenemos respuesta en la municipalidad. Queremos escuchar de boca del intendente cuáles son las soluciones que se han decidido, que se han planteado para esto y en función de eso después decirá la gente qué quiere hacer. Esta semana creo que fue que hubo un niñito de la granja, que son los niños que ellos llevan de la cooperativa, le agarró una, tuvo una, ¿cómo se llama?, una convulsión. Y ese niñito, se enojaron también porque dice que la ambulancia no entra, no es el tema de la ambulancia, mija, ustedes deben haber visto en la forma deplorable que está la ruta, que no es de ahora, hace años. ¿Y qué pasó? Tuvo que entrar un vehículo chico, por la razón, porque si no entra un vehículo chico, ese niño, ¿qué hace? Se ha tomado decisión, a lo mejor, que eran menos que esto y no se intercedió en los lugares que se tenían que interceder. Entonces, uno cuando tiene que venir a conversar con los vecinos, sabe cuál es la problemática, sabe lo que debe hacer y lo que se debería haber hecho. Desgraciadamente, a lo mejor no tiene bien en conocimiento cuál es la realidad de los vecinos y pasa esto y los vecinos tienen razón. Me parece que por ahí no ha tenido el sonido suficiente en sus oídos para tomar una decisión que se debe haber tomado antes que otras que se tomaron dentro de la ciudad. ¿Se reunió con los vecinos de la zona del autódromo? ¿Los ha dejado tranquilos por lo que pudimos observar? Bueno, hemos estado conversando, ya venimos nosotros desarrollando, hemos avanzado sobre el proyecto que tiene que ver con obras ahí en el barrio, ya hemos participado en las empresas y se hace el concurso antes del fin de año. Digamos, todo esto fue casi más una comunicación, ya lo hemos hecho todo esto. Así que bueno, seguimos, ahí hemos intervenido en la Godoy Cruz, en la avenida Sabatini, que eran arterias que estaban muy comprometidas, muy complicadas. Bueno, continuamos de la misma manera que lo hemos hecho en la Tejerina, en guardias nacionales. Bueno, hay que ir avanzando dentro de las posibilidades que tiene el Estado municipal, pero la verdad que lo venimos haciendo. Ayer se ha hecho una licitación importante, ayer y el martes, me parece, martes y jueves, una de pavimento y una de cordón cuneta, que son obras importantes para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.